Miki, saluda a la cámara. Miki es un Transformer. Miki es un Transformer. Mira, las máquinas. Son de SEGA, pero no lo dicen como Miku. Mira, y ese es el niño que nos estaba mirando antes. Mira, nos enfoca. Ahora un niño matando zombies. Bien. La máquina infernal. Vamos hacia la máquina. Vamos hacia la máquina infernal. La máquina infernal. Con las manos se me da mejor. Hola, Miki. ¿Jugamos a los topitos? No, no me pegues. Bien. 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 Venga. Sigamos. Esto es una mesa. Miki está dándole vueltas a la mesa. Si tu boca fuera de chocolate, yo me la pasaría. Bate que bate los... Los patos. Tira la de los patos, Miki. ¡Ay, el Time Crisis! Aquí gané yo a Sergio varias veces. Miki es muy varonil. Tiene una pistola rosa. ¿Soy una nena? Personas. ¿Soy una nena? ¿Soy una nena? No. Que no es así, que es con la caja. Con el vestito. Tienes que hacerlo así. ¿Soy una nena? Así, así. Así, así. ¡Dalo todo a la cámara! ¡Dalo todo! ¡Venga! ¡Toda la cámara! ¡Todo! ¡Todo! ¿Todo? ¡Todo! ¡Ahí va! ¡Un calvo! ¡Ay! La pistola varonil. Los regalos. Estas cosas están aquí. ¡Ahí va! ¡Miki! ¡Miki! ¡Nico! ¡Miki! ¡Miki! Aquí dan yo-yos. Que aquí dan yo-yos. Mira, la cebolleta de Miki por onceo. Mira, si tienes 120 puntos te dan... ¡Ay! ¡Un cubo de Rubik por el mismo precio! ¡Ay! ¡Los Legos! ¡Aventuras! Mira ahí. ¡Monkey! ¡Hola, Monkey! Bueno, y aquí se acaba el vídeo porque si no Miki me toma mucho la delantera.